debes pasar a la acción uno de los errores que con mayor frecuencia me encuentro en las personas es que se quedan con lo que sueñan se quedan con lo que quieren se quedan con sus aspiraciones yo creo que en aquello en lo que te enfocas es aquello en lo que te expandes yo creo en la manifestación yo creo en desear las cosas pero creo firmemente que nunca lograremos los resultados si no pasamos a la acción por ejemplo en el campo de las inversiones muchas personas me dicen ángelo no logro los resultados no logro avanzar no logro crecer mi cuenta no siento que vaya por el buen camino pero cuando te pones a investigar te das cuenta que no están en acción te das cuenta que incluso están con cuentas demo te das cuenta que no han comenzado su entrenamiento te das cuenta que no han comenzado a acumular horas de vuelo te das cuenta que ni siquiera han comenzado a cometer errores la acción es lo más importante nosotros podríamos decir que tenemos un jardín y que las malas hierbas comienzan a crecer y a crecer y a crecer pero si solamente ponemos el deseo y nos ponemos a nosotros mismos a repetir que no crezcan las malas hierbas y desaparezcan las malas hierbas las malas hierbas no van a desaparecer tú tienes que entrar en acción tú tienes que cortar las malas hierbas tú tienes que poner insecticida tú las tienes que matar tú las tienes que arrancar cuando tú adquieres el conocimiento cuando tú te apalancas con conocimiento eso solamente se transformará en resultados cuando conviertes el conocimiento en algo práctico que te lleva a la acción una de las cuestiones en las que las personas también se estancan es que realmente no saben el punto donde están o no saben qué es lo que les hace falta no saben qué es lo que no han aprendido y como no lo saben entonces no entienden por dónde comenzar en temas de aprendizaje existen cuatro escalones todos comenzamos siendo incompetentes inconscientes no sabemos lo que nos hace falta no sabemos lo que no sabemos cuando somos incompetentes inconscientes es el peor escenario porque nos va mal no tenemos los resultados no avanzamos no prosperamos pero no sabemos qué es lo que nos ocurre el segundo estado que es el siguiente nivel es cuando te conviertes el incompetente consciente sigue siendo incompetente pero ya eres consciente ya sabes lo que te hace falta ya sabes lo que necesitas aprender e incluso ya sabes dónde lo puedes conseguir es como cuando tú sigues siendo alcohólico pero llegas a la conclusión y lo aceptas de que eres un alcohólico el tercer nivel en términos de conocimientos es cuando llegas a ser competente consciente que es el desarrollo de habilidades que es la adquisición del conocimiento y es la puesta en práctica de ese conocimiento pero para poder realizar la actividad debes ser consciente te tienes que enfocar y te tienes que concentrar es como cuando éramos pequeños y estábamos aprendiendo a amarrarnos los cordones de los zapatos y alguien nos quería hablar y nosotros decíamos espera un momento que me estoy amarrando los zapatos no te los no podías hablar o pensar en otra cosa al mismo tiempo que te amarrabas los zapatos es decir la actividad no la puedes realizar con los ojos cerrados o no puedes hacer dos o tres cosas al mismo tiempo y el cuarto escalón o el siguiente nivel es cuando llegas a ser competente inconsciente que es cuando eres competente en algo desarrollas la habilidad eres bueno pero ahora mismo lo puedes hacer con los ojos cerrados es como si llevas 10 o 15 años conduciendo un auto tú ya no piensas cómo frenar tú ya no piensas cómo hacer los cambios tú ya no piensas cómo girar a la izquierda o cómo girar a la derecha eres competente inconsciente cómo se pasa de ser un competente consciente a ser un competente inconsciente con los hábitos con el desarrollo de habilidades con las repeticiones por eso es que en el campo de las inversiones yo lo que le digo a las personas tú para lograr los resultados tienes que comenzar tienes que aplicar la ley del ya tienes que entrar en acción porque porque tú comienzas comienzas con el conocimiento comienzas apalancándote con otra persona comienzas entrenándote y a continuación casi inmediatamente te pones en acción cuando te pones en acción es porque pones en práctica el conocimiento y cuando pones en práctica el conocimiento es cuando comienzas a cometer errores y son esos errores y es la experiencia que te proporciona esos errores lo que en el camino lo que en el proceso te permitirá pulir el carácter te permitirá entender qué es lo que te funciona te permitirá saber cómo se logran los resultados y cuando eres consciente de esto lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y creas un hábito y el hábito que es la corrección constante de nuestros errores y esto a su vez nos lleva a un nivel de sofisticación son estos hábitos los que nos llevan a un nivel de maestría y es cuando llegamos al nivel de maestría cuando somos competentes inconscientes para pasar de la competencia consciente a la competencia inconsciente lo hacemos a través de las repeticiones y a través de los hábitos pero cuando estamos en el primer escalón y es que somos incompetentes inconscientes no sabemos lo que no sabemos en ese momento lo único que nos permitirá avanzar es ser de mente abierta lo único que nos permitirá no estancarnos es ser conscientes de que nuestros resultados son producto de lo que somos en este momento y que por lo tanto somos lo suficientemente humildes para decir si no prospero es porque algo me falta saber si no prospero es porque algo me falta hacer si no avanzo es porque en algo tengo que mejorar y allí es cuando te conviertes en un incompetente consciente y la manera en la cual te pasas del nivel de incompetencia consciente a ser competente consciente es cuando encuentras que es lo que tienes que aprender y lo comienzas a hacer te comienzas a entrenar por eso a las personas que tienen dudas sobre su educación financiera a las personas que tienen dudas acerca de iniciar su proceso de desarrollo personal a las personas que tienen dudas acerca de buscar un mentor para apalancarse acerca de hacer lo que haga falta para encontrar y aplicar el conocimiento que necesitan para sus vidas les digo lo siguiente es lo que necesitas para tu vida es lo que necesitas para ser un incompetente consciente hacer un competente consciente para avanzar para prosperar y de esta manera es que tu vida se convertirá en una escalera ascendente y no en un sofá para dormir. pero es que además de esto en el proceso te tienes que poner metas altas la falta de éxito personal la falta de resultados no se debe a que las personas no logren sus metas se debe a que las personas se auto imponen metas muy bajas y las logran tienes que ponerte metas altas pero tienes que ponerte unas metas que tú entiendas que puedes lograr y la manera en la cual estoy completamente seguro que cualquiera de nosotros puede lograr las metas altas que se propongan es cuando tienes la visión correcta la visión es un nivel superior a las metas no solamente con el establecimiento de metas podremos tener la vida de nuestros sueños lo que verdaderamente nos empujará a lograr y hacer lo que tenemos que hacer es cuando tenemos la visión correcta es cuando comprendemos en qué nos tenemos que convertir y cómo será nuestra vida después de lograr las metas si tienes metas muy bajas y las logras eso es mediocridad esto es lo que lleva a la frustración eso es lo que te impide convertirte en una persona sofisticada y es lo que evita que subas tus estándares otra cuestión importante es que muchas de las limitaciones tienen que ver con la historia que nos contamos nos ponemos excusas tenemos disculpas para todos soy pobre no tengo dinero mis padres no me apoyan el país en el que vivo está en crisis son disculpas son excusas es la historia que nos contamos esa historia que nos contamos que nosotros mismos nos contamos y que por lo tanto nosotros mismos nos creemos es la mayor limitación para nuestras vidas yo me encuentro con un montón de personas a las que yo les digo mira yo logré mis objetivos financieros invirtiendo yo me propuse hacerlo yo comencé a ahorrar yo comencé a desarrollar habilidades comencé a adquirir conocimiento pero comencé cuando ganaba el salario mínimo comencé cuando no tenía nada comencé cuando no tenía resultados cuando no tenía ejemplos cercanos cuando era muy poco probable que lo pudiera lograr pero comencé no me no me creí la historia de ser pobre no me creí la historia de ser una víctima no me creí la historia de ser el resultado de las circunstancias las personas ricas crean sus circunstancias las personas pobres suelen creer que son una creación de las circunstancias y por esto se victimizan y por eso se cuentan historias y por esto se ponen excusas y son estas excusas y son estas justificaciones y son todas estas historietas que se cuentan y que se creen lo que impide que se esfuercen al máximo lo que impide que pongan toda la carne en el asador lo que impide que vayan a muerte por sus metas lo que impide que busquen a quien haya que buscar que llamen al que tengan que llamar o que tengan que ir hasta donde tengan que ir recuerdo cuando ganaba el salario mínimo estaba lleno de deuda ser un mensajero pero quería aprender a invertir encontré que necesitaba educación financiera encontré que necesitaba participar en atmósferas para crecer mi nivel para subir mis estándares para sofisticarme y la única manera era con educación con conocimiento estando al lado de personas con experiencia pero estar en ese tipo de atmósferas me significaba invertir dinero invertir dinero en mi educación invertir dinero en mis contactos invertir dinero en aquellas cosas de las cuales yo ya sabía que era un incompetente consciente y eso solamente lo puedo solucionar yo la clave de la riqueza es cuando tú entiendes cuáles son tus carencias internas las resuelves ese es el juego interno de la riqueza y a continuación te enfocas en el juego externo de la riqueza ese es el verdadero desafío cuando tú alineas el juego interior de la riqueza con el juego exterior de la riqueza el juego interior es mi desarrollo personal mi liderazgo mis valores la pasión con la que hago las cosas mi sofisticación el juego externo de la riqueza es cuando tú te enfocas en buscar el vehículo económico apropiado para ponerte en marcha para lograr los resultados te enfocas en buscar el vehículo económico apropiado y que tiene sentido para ti porque encaja con tu perfil de riesgo con tu personalidad y con tu manera de ser cuando tú te esfuerzas al máximo en el fondo estás creando tu propio destino en el fondo estás transformando tu realidad porque cuando cambias tus hábitos porque cambias tus pensamientos porque te enfocas en el conocimiento porque pones en práctica el conocimiento y todo esto es guiado por la visión que tienes acerca de lo de aquello en lo cual te puedes convertir con ello es con lo que estás cambiando tu destino estás transformando tu entorno cambias a las personas cambias las circunstancias cambias aquello en que trabajas cambias tus metas cambias tus sueños te enfocas en aquello que te permite maximizar tu potencial volvamos al principio tienes que ponerte en acción no te cuentes historias no te justifiques no busques excusas no busques culpables tienes que encontrar tienes que esforzarte en encontrar aquello que te hace falta no te puedes quedar toda la vida siendo un incompetente inconsciente sin saber qué es lo que te hace falta sin saber en qué te tienes que enfocar sin entender para qué viniste a este mundo sin identificar tu pasión sin identificar cuál es el vehículo económico correcto para prosperar desde muy joven en la vida yo entendí que algo me hacía falta era pobre mis padres eran pobres mis abuelos eran pobres todos mis amigos eran pobres y decidí que el resto de mi vida no podía seguir así sino que la tenía que vivir así una vez llegados a esa conclusión y siendo humilde desde que algo me hace falta soy inteligente pero no poseo el conocimiento que necesito paso a ser un incompetente consciente y empiezo esta búsqueda creativa de aquello que funciona para mí de aquello que me hace feliz de aquello que me hace sentir que estoy avanzando que estoy prosperando esa búsqueda personal nadie la puede hacer por nosotros los únicos que nos podemos responsabilizar de ellos somos nosotros es un trabajo personal es una búsqueda personal y depende de nuestras prioridades al final lograr la vida que nos merecemos depende de llegar a un determinado nivel de maestría que es cuando te conviertes en un competente inconsciente porque la inconsciencia es decir cuando hacemos algo en lo cual hemos desarrollado maestría pero lo hacemos como un acto de reflejo allí es cuando llega el dinero allí es cuando llega la abundancia allí es cuando llegan los negocios allí es cuando llegan las personas que son potentes para nuestra vida las personas que nos pueden agregar valor pero las personas que agregan valor que son potentes solamente llegan cuando primero tú les has entregado valor y les entregas valor por el tipo de persona por el tipo de ser humano en el cual te has convertido esa es mi invitación tienes que entrar en acción si es para invertir tienes que empezar a aprender si es para lograr los resultados y hablamos de inversiones tienes que aplicar el conocimiento inmediatamente te tienes que comenzar a equivocar y tienes que comenzar a corregir estos errores para llegar a la consistencia y entrar en este proceso maravilloso de construir capital con el objetivo principal de lograr la independencia financiera si este vídeo te ha gustado déjanos un pulgar arriba comparte nuestro contenido en tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho qué piensas de este vídeo cuáles son tus opiniones dedicaré la primera hora después de publicado a debatir contigo hazme tus preguntas y si tus preguntas si la pregunta que realizas en los comentarios creo que es potente y valiosa para el resto de la comunidad realizaré un vídeo para responderla y te lo dedicaré personalmente a ti nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto gracias